¡Suscríbete! 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 Juan Alberto Gaviria es curador de varias exposiciones internacionales sobre arte colombiano. Ha escrito numerosos artículos en catálogos y periódicos de índole cultural. De igual manera, ha sido jurado en varios salones regionales. Con ustedes, el experto Juan Alberto Gaviria Vélez. Sí, es un hecho de que a veces todavía se considera la clase de educación artística como una clase de relajo. Pero al mismo tiempo, me parece que lo que evidenciamos esta noche acá es cómo muchos de los docentes de estética, después de la conferencia, hablaron de la importancia de cómo debemos de recuperar el terreno perdido. En cuanto a que el arte, lo que hace al joven sensible, esté en la mesa de deliberaciones y asuntos globales. Un museo a veces tiene como la colección permanente, pero uno ver este evento acá, quiere decir que esto es, además de la colección permanente, de que esto es un museo que trabaja con seres vivos, de que es un museo vivo ante el altar de la patria. Me pareció conmovedor, yo no había visto como una atención tan elegante, tan digna, hacia los docentes en quien está la formación de las nuevas generaciones. Me parece que en la costa es una de las instituciones que está liderando esta nueva beta del arte, que es como el arte relacional, entonces me parece que es muy comprometido. Me parece que hacemos un llamado de que es desde este museo que debe convocar a que todas estas afirmaciones que hicieron esta noche, unirlas, porque solos no podemos, pero en red sí se puede. Lo estamos viendo en otras ciudades, como es el caso de la ciudad de Medellín, en donde recibimos gran apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía para ayudar a cumplir con los objetivos de sus políticas públicas, que es trabajar con jóvenes, volverlos sensibles, de que la vida para ellos haga más sentido. No es a formar maestros de arte, pero a formar ciudadanos de paz. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!